Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el dolor te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda amar Pero hoy de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme al cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha ese remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas y yo sé que eso es para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Nos llamas Apisobentura, Maluma Remix Todo Decirte romper Primer tema Ya todos saben cuál va a ser el primer tema aquí Mal, lo que viene Los dos bonos sacs Tu verdad de primera Buu Sí Sí, claro Levanto que nos vamos ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos? Enzo Vamos Enzo ¿Dónde vas? Explícaselo a ellos Enzo Vale, comina ¡Qué всего! Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche Se la molestó y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Yo que no me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Yo que no me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Yo me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Yo igual Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Rompamos los esquemas Báilame así, así, así Skype por la lenta ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Tú y tus mañas sintiéndote a la del poder Siempre ganas sabiendo lo buena que es Y averigüe que esta noche va a caer Porque yo sé que cuando me ves Se acerca a mí, a mí, a mí Rompemos los esquemas Báilame así, así, así Skype por la lenta Acércate a mí, a mí, a mí Rompemos los esquemas Báilame así, así, así Skype por la lenta ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Chifab en mí Jandel Es que rompiendo M-m-m-mosti Bú, nene Bú, nene Infinity Music Estamos agradecidos, tío Yandel Gracias, tío Yandel Tío Yandel Va a grabar Va a grabar Estamos agradecidos Estamos agradecidos Tío Yandel Está grabando, usted quien le dijo que grabara, hombre Usted quien le dijo que grabara La, 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 la La, 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 la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Me es bobo, lo sé Lo imaginé Mi mente pensando Cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo Yo solo veo, veo Cómo te pierdes en deseo Deja que el sol Te descargue en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el sol Te descargue en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos para la discoteca La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás No llores por un vó Si te dejas sola yo te rob Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un vó Si te dejas sola yo te rob Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo Solo, solo, solo La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos para la discoteca La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás J Balvin, man What up, my jeanses Sky rompiendo Papa Moustie Bull N Infinite Music J Balvin, man 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 J Balvin, man